El presidente Fijó ha tenido ese gesto de cariño, no decir, el más grande, dentro de un territorio pequeño. Y luego también un mensaje de la Constitución, todo el que quiera Constitución, todo el que cabe en la Constitución, tiene las puertas de su casa en el Partido Popular y yo creo que si en cualquier sitio de España ese mensaje es importante, en Ceuta aún tiene más valor. Entonces, de verdad que yo creo que salimos todos eufóricos, con mucha ilusión, con muchas ganas, e intentar llegar a todo el mundo, decirle a la gente que confía en nosotros que no les vamos a fallar. Juan es ejemplo de muchísimas cosas. Yo creo que Juan es ejemplo de la moderación, de la capacidad de diálogo, de entender esa diversidad, diversidad cultural, diversidad religiosa que es necesario extender al conjunto, con lo cual yo creo que no solamente Juan, que de por sí, como figura, como líder, lo hace y habéis visto cuando él habla, los demás callamos, escuchamos, los demás aplaudimos y los demás estamos todo el rato pendientes de lo que él hace. Pero yo creo que también lo que expresa Ceuta, lo que significa Ceuta, es sin duda un ejemplo para el resto de España. Ceuta y Melilla, los dos territorios yo creo que reflejan. El otro día ahora estaba en Canarias, y pensaban y querían copiar cosas que había hecho Ceuta, ¿no? O sea, que quiero decir, aunque seamos pequeños, también creo que hemos hecho cosas muy interesantes que se pueden extrapolar al resto.